Gozasun es un movimiento impulsado por Innovasque y en el que tiene cabida cualquier tipo de organización para promover los hábitos de vida saludable en alimentación, en actividad física y en salud emocional. Buscando el equilibrio entre estos tres ámbitos porque pensamos que las actuaciones conjuntas en los tres van a tener un mayor impacto positivo en nuestra salud que la actuación exclusivamente en uno de los ámbitos. Creemos que para cambiar nuestros hábitos de vida y mantenerlos en el tiempo, lógicamente es necesaria una decisión personal, pero es fundamental que los entornos en los que vivimos, en los que trabajamos, en los que nos movemos, nos ayuden a cambiar esos hábitos y a mantenerlos porque creen unas circunstancias alrededor nuestro favorecedoras. Por eso actualmente la actividad de Innovasque dentro de Gozasun se está centrando en identificar esas iniciativas en los entornos, esas iniciativas de promoción de la salud, en darlas visibilidad, en extenderlas, en intentar que se multipliquen y que al final sean muchísimas más. Necesito la presentación. Con ese ánimo de darlas a conocer, de dar visibilidad a las iniciativas de las distintas organizaciones, organizamos periódicamente reuniones presenciales, pero hemos lanzado, para que estén esas iniciativas accesibles en cualquier momento y para cualquiera, la web de Gozasun. Como veis, ahí tenemos un recopilatorio de las organizaciones y de las iniciativas adheridas al movimiento. Bueno, ¿qué significa adherirse? ¿Qué significa que un agente esté adherido? Pues simplemente que trabaja o está sensibilizado con el trabajo en la promoción de la vida saludable. Yo desde aquí os animo a que si formáis parte de un agente que no está adherido, os animéis a adheriros incluso ya ahora mismo. Es facilísimo, simplemente tenéis que daros de alta en la web. Entonces, por una parte, visibilidad, escaparate de prácticas de promoción de la salud y por otra parte queremos reconocerlas, reconocer a esos agentes que han hecho algo diferente en la promoción de la salud. Y ahí hemos lanzado lo que hemos llamado los sellos Gozasun. No se trata de un sello de calidad de un producto o servicio, es un reconocimiento, si queréis, oficioso a los agentes, a las iniciativas organizadas por determinados agentes. Hasta hoy habíamos otorgado dos sellos, uno a Ghecho Quirolac por una iniciativa de alimentación saludable en la cafetería del Polideportivo de Fadura y otro a la iniciativa de Un Bocat al Día organizado por cinco agentes diferentes en el entorno de Donosti. Barreneche, Superamara, Onestrategia, Delta Comunicación y me estoy dejando uno, a ver, una ayuda, por favor. Y Arantxa, que era la nutricionista que les estuvo apoyando en toda la campaña. Pero hoy vamos a entregar otros tres sellos. ¿De acuerdo?